Música Con heridas de barbecho, con tajadas de machetes y vibrar de guitarro Lo aprendí por el palenque, apostando un gallo tiro Y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí Al orgullo de Jalisco, lo nombraron mi padrino Y no tiene más alijados, porque ella me tiene a mí Música Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñales La sangre de mi raza, soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera Palentona y pendenciera, como penca de nopal A las patas de un caballo Juego siempre mi dinero Y si algunas veces paro, me les quito en un album Traigo siempre a flor de boca, la tonada que más quiero Para ver a quien le toca y pa' echarle a su salud Y sentir hervir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar viva Jalisco con el alma y corazón Que bonito, que bonito Que llegar a un merendero Y beber en un jarrito Un tequila con limón Sangre brava y colorada Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñales La sangre de mi raza, soñadora y cancionera Sangre brava y peleonera Palentona y pendenciera, como penca de nopal